A toda la gente del norte, Sol de los Andes con la bruja Salguero, arriba. Y dulce y bella, morena, bailosa como la salla, sencilla como la quena. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingar, que en la hora de la paz no quiere venir y marir. Llevas el sol de los Andes, ardiente como el cingar, que en la hora de la paz no quiere venir y marir. Cholita, baila, Cholita, Latinoamerica en Africa, Latinoamerica en Africa, Latinoamerica, Cholita. Baila, Cholita, Latinoamerica en Africa, Latinoamerica en Africa, Latinoamerica, Cholita. ¡Baila, Cholita! 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 ¡Baila, Cholita!